Otro de los temas tiene que ver con las imágenes que seguramente algunos recibieron porque circularon por WhatsApp de este choque insólito entre el metro tranvía y un micro que atravesó aparentemente en rojo el semáforo y colisionaron. Pudo terminar en una tragedia. Una de las imágenes tomada con una de las cámaras de seguridad fue el sábado por la tarde. Este insólito choque entre un colectivo y una dupla del metro tranvía. Decenas de pasajeros resultaron con lesiones leves y el servicio estuvo suspendido durante varias horas. El micro es del grupo 300 y el metro tranvía alteró obviamente la calma en la siesta del sábado pasado. El incidente se produjo cerca de las 13 horas en la intersección de Pueyrredón y Belgrano, allí en pleno centro, en plena ciudad. El chofer del colectivo, según lo que ha trascendido, habría atravesado las vías con el semáforo en rojo sin advertir que se acercaba la formación. Tras el micro aparece también un vehículo que si no estaba el colectivo podría haber sido una tragedia o un accidente mucho peor porque se hubiera llevado del metro tranvía el vehículo por delante. Miren qué impactante es imagen. Acá está cuando se produce... El metro tranvía es la cámara que está adentro cuando están viendo y ahí se da el impacto. Escuchan la bocina del metro tranvía, la gente se asusta e inmediatamente viene el golpe y la colisión. El impacto dañó gravemente al colectivo en el que viajaban más de 30 pasajeros que debieron ser atendidos. A pesar de la violencia del impacto, afortunadamente no hubo lesiones graves. 12 de las personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales ya que presentaban diversos golpes, aunque no de gravedad y eso fue lo importante. Bueno, ahí ustedes como ven en las imágenes, literalmente el colectivo quedó incrustado en la dupla, por lo que se requirió un gran esfuerzo para poder liberar. El servicio del metro tranvía estuvo interrumpido durante varias horas y cerca de las 5 de la tarde volvió a funcionar con normalidad.